En 1847, el artista francés Alexandre Cabanel finalizó su obra titulada El Ángel Caído, pintura que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. El Ángel Caído es una pintura del artista francés Alexandre Cabanel. Fue pintado en 1847 cuando el artista tenía 24 años y representa al diablo después de su caída del cielo. El cuadro se encuentra en el Museo Fabré de Montpellier. En 1845, mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Cabanel ganó el segundo premio de Roma, lo que le permitió trasladarse a Italia durante unos años. Como todos los demás residentes, tuvo que enviar cuadros periódicamente para atestiguar los progresos que estaba realizando durante su estancia en Roma. En este contexto, pintó El Ángel Caído. En 1847, Cabanel optó por un tema poco representado en la pintura francesa, la caída del cielo del Ángel Caído, que pasó a convertirse en el diablo. Representando un ángel expulsado del cielo por Dios, el cuadro muestra a un Lucifer entristecido, con las manos cruzadas y lágrimas corriendo por sus ojos. Él yace en el suelo, desnudo, mientras los ángeles vuelan en el cielo para mostrar la gloria de Dios. Es una obra romántica. La figura del Ángel Caído está pintada como un dios o un héroe griego, con cuerpo perfecto y una mirada muy expresiva, mezclando rabia y desconfianza hacia quien lo descerró. Sus alas se oscurecen en las puntas, como si se pudrieran antes de caer. El personaje del cuadro se puede comparar con Satanás, que fue un ángel fiel antes de ser expulsado, tras rebelarse contra su creador. Según la tradición judeocristiana, Lucifer se consideraba originalmente la mano derecha de Dios durante la creación. Sin embargo, cegado por la ambición, optó por rebelarse, lo que provocó una guerra en la que finalmente fue vencido por el arcángel San Miguel. En la cultura popular, Lucifer ha sido identificado con la figura del diablo o demonio. Su nombre en latín, que significa portador de luz, contrasta con el título que recibió después de su caída, Satanás, que en hebreo significa adversario. Así, Lucifer pasó de ser una figura celestial a un ser despreciado que buscaba constantemente desafiar a Dios y su reino. Según el relato del apocalipsis, el bien triunfó sobre el mal gracias al liderazgo de San Miguel, quien logró derrotar a Satanás y a sus ejércitos rebeldes. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El ángel caído data del año 1847. Su autor es Alexandre Cabanel. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo romántico. Tiene una medida de 120.5 x 196.5 centímetros y se encuentra en el Museo Fabré en Montpellier, Francia. Coméntanos tu opinión de esta obra representativa de Francia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.